En una tarde nublada, a la orilla de aquel río, se escuchó el galopar de un caballo. El caballo le pasó por arriba al perro. Galopar del caballo. Se subió el motor desvielado, el carro como todo desvielado. Así le creo que no voy a hacerle. El caballo galopaba más rápido y más fuerte. El diente la hace clac, 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 para el frente y para atrás el dientito. Está bueno, está bueno. El caballo relinchaba. Oye, ya vi por qué está todo emocionado el novio. ¡Ajé la boca! Y el novio se grita. Sucia. Se bajaron del caballo. Al frente había una cabaña muy vieja y oscura. Al abrir la puerta, rechinaba misteriosamente. Era el estómago ese. Se escucharon pasos dentro de la casa. Pasos dentro de la casa. Con tin caballos se metió. Abrió una puerta de una recámara y al abrirla se escuchó el grito de una loca. Se empezaron a agarrar golpes dentro de la casa. Se empezaron a agarrar golpes dentro de la casa. Se empezaron a agarrar golpes dentro de la casa. Sí me emocioné. Sí. Le hablaron a las patrullas. Si le hablaron a las patrullas Le hablaron, háblele Bueno Bueno, bueno Emergencia, ¿qué se le ofrece? 111 ¿Qué se le ofrece? Paso, paso ¿Qué se le ofrece? Aquí hay un Un acercado con los vecinos Ah, ok, suélteme el brazo, señora Seguían agarrando golpes Se seguían agarrando golpes Squash Kaplún Se despertó el bebé llorando Era el potrillo recién nacido Eso La loca gritaba Se seguían agarrando golpes Un pompa cabón Splash Rasenganza A la turma No llores, amiguitos No llores Ya terminó de parir el caballo Las patrullas llegaron Ok Llegaron patinando Patinando Que buena balada Se escuchó que cargaron una pistola Jugando Free Fire Jugando Free Fire Tengo miedo Tengo miedo Se escuchó un balazo Dos balazos Star Wars Tres balazos Cinco balazos Scooby-Doo Scooby-Doo Papá arriba Papá arriba Salió un herido Ah, estoy herido Estoy herido Demonios Creo que me dieron aquí Ouch El herido se quejaba Estaba agonizando de tarde El herido se seguía quejando Señora Quejando en orgasmo Golosa Orgasmo No me entendió Le estiraba la patita No Ahí le dispararon Pues no fue balazo Fue hachazo ese Las ambulancias llegaron La loca gritaba El de la noche Lloraba Mira Hasta la nariz Me cayó la risa Que traigo aquí El caballo Relinchaba Galopaba Y relinchaba El caballo Galopaba Relinchaba Y se tropezaba Fuerte el aplauso Para las tres damas Participantes Mira Hasta con los brazos Aplausos a la señora Que shingón Doble aplauso Aplausos a la señora Aplausos a la señora Aplausos a la señora